Ella soñaba con recién nacidos, tal vez su destino lo encontró, platicando con la madre tierra o con el espíritu guardián del agua, ella es la que platica y consulta con la abuela la luna para saber sobre los alumbramientos, recoge hierbas y flores para curar a las mujeres y esperar a los recién nacidos, ella es la que cuida. Gracias. 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 Gracias.